Ay, recordarte de abogado, ay, de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón. Ay, es bien tonto, que se fue sin tus besos, ay, esperarte de tu regresión, atrapado por tu seducción. ¿Cómo te dice el tonto? Bóntalo, bóntalo casi tu vida, ese tonto, ay, no te olvidar. Bóntalo, bóntalo. ¡Bóntalo, bóntalo! Un mal de dos, recordar de enamorar, de la razón equivocada, de la que quedó por el corazón. Por su piso, que se muere sin tu vez, esperando tu debes, atrapado por tu ser. Si no, 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 no te olvidar. ương a mano en el mercado derecha, no, 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 no. Amor. 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 Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Aőíkan yourselves Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!